Me encuentro en la esquina de Belgrano y Quiroga donde en este momento están haciendo un hidrolavado en todo el frente de lo que es la clínica San Pedro Vamos a entrar para que nos cuenten un poco más sobre en qué etapa están Bueno, acá me encuentro con Fernando Fernando, ¿nos podés contar en qué etapa están, cómo avanzó? Bueno, esto avanzó bien Ya vamos con la segunda mano de pintura Están faltando los cielos rasgos que ya van a ser enterrados en el que terminemos con ciertos detalles La parte de recepción que se sacó y va a ir toda nueva ¿Esa sería la parte de recepción? Después tenemos plantas altas y también plantas altas Está todo terminado ya hasta con la segunda mano de pintura Bien, ¿hace cuánto que están con esto? De lo que es pintar y demás Si arrancamos o nos muevemos tú, ¿cómo es? Cinco meses Entonces... Pero no te digo, no es solamente pintura Si hicimos un revoje nuevo Sí Está muy determinado Más rápido, bueno, se desmontó toda Bien, ¿qué es lo que había acá? ¿Qué tuvieron que...? Acá se están asillando todo Y ya a partir del viernes arrancamos con todo lo que es pintura Con todo lo que es pintura de... De esta parte De esta parte A partir de...? Jueves o viernes Jueves o viernes Pero no, y para el lunes esta parte queda terminada O sea, ahí ¿Y qué otras cosas faltan? Hacer No, eso es la parte más grande Por lo demás que está todo listo para... Acá se está todo el piso nuevo Está todo pegado en cerámico En un parque de madera O sea, un desastre Sí Acá estamos en la parte de arriba Donde el cartel dice que está la enfermería La cocina, la administración Y habitaciones Bueno, acá en la habitación están todas listas Se va a caer por acá Ah, vamos a entrar Tienen las puertas cerradas justamente Para que no se... No se... No se... Estoy viendo que así de la habitación Perfecto Esto que está así es porque no hay falta... Porque acá no falta el techo Que ahora cuando se haga el hielo lavado Se hace todo lo que hay invernalización Entonces ahí sí podemos hacer el techo Bien, acá está montando una de las habitaciones Acá, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Bueno, acá hay estas paredes, por ejemplo Dentro de esta habitación se ha trabajado por dos metros Si se lo revoque, si se lo toque pasillo, pintura Bueno, ya van a estar tratando Que es la parte de aberturas Que eso, o sea, por eso vino más gente Ahora cuando tema hay grabado eso también se hace